¿Cómo se puede ver afectada la voz en cuarentena? Bueno, la voz es un es algo que está íntimamente ligado con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, está relacionado. En este periodo de cuarentena, pues, nos provoca una un sinfín de emociones, ¿Verdad? Estamos expectantes, estamos sobresaturados de información, nos sentimos un poquito estresados, y el estrés podría ser el detonante principal para darnos problemas en la voz. ¿Por qué? Porque al sentirnos estresados nos ponemos un poquito más rígidos, viene un poco como el dolor en el cuello, estamos constantemente sentados frente a una computadora, o dando clases, o en teletrabajo, ¿Verdad? Entonces estamos un poco más agotados y un poco más cansados. Las horas habituales que teníamos antes de la cuarentena, pues, se han extendido, ¿Verdad? Extendido el tiempo en el cual estamos conectados, no solo para trabajar, sino que esto se ha convertido en forma de comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestro trabajo, en nuestras clases. Entonces estamos constantemente utilizando la voz, y a veces la sometemos a abusos, ¿Verdad? Porque estar constantemente conectados, hablando por horas, puede ver afectada la voz, ¿Verdad? El estrés principalmente, ¿Verdad? Y si no cuidamos o no tenemos nuestra higiene de voz, ¿Verdad? Si no aprendemos a cuidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!